Llegó marzo y con ello una variedad de trámites para enfrentar el año. Mes con varios dolores de cabeza para los automovilistas, uno de ellos es el pago del permiso de circulación. Si bien tiene una serie de requisitos, prontamente se sumará uno nuevo relativo al grabado de patentes que ha generado dudas y confusión. La respuesta es no. En septiembre del 2023 se publicó la ley que obliga el grabado de patentes en los vidrios y espejos de los automóviles. Sin embargo, aún hay que esperar el reglamento con todos los detalles para que sea obligatorio. Este plazo se cumple ahora el 11 de marzo del 2024. Posterior a ello tendrá un plazo indeterminado la Contraloría General de la República y cuando ese plazo termine, el Ministerio va a publicar este reglamento y ahí van a comenzar a regir los plazos que establece la ley 21.601 de cuatro meses para las automotoras en la comercialización de vehículos nuevos y 12 meses para los vehículos antiguos que ya están circulando en nuestro país. El reglamento definirá qué se entiende por vidrios y espejos laterales, el tamaño de los caracteres, ubicación del grabado y la forma de fiscalización. Bueno, nosotros por 30 lucas en 10 minutos vamos a tu domicilio y te grabamos tu patente en todos los vidrios del auto. A pesar que queda a tiempo, son varias las empresas que se están adelantando y ofreciendo este tipo de servicio. Esta empresa lo hace a domicilio y solo tiene que pedir hora. Nosotros tenemos dos formas de hacer el grabado. El principal y el que más común es con un ácido, que es en base a un químico que quema el vidrio y no se sale con absolutamente nada. Y en el caso de algunos vehículos, como los vehículos chinos que tienen distintos retrovisores, se hace con un grabado de remel, porque el ácido no tiene la reacción química necesaria para que quede grabado. Entonces se hace con el método tradicional, que es en base a puntitos con un remel. Pero, ¿qué pasa si ya grabé mi patente, aun cuando el reglamento no está publicado? Hemos hecho un trabajo bien participativo con las aseguradoras y con las empresas que están desarrollando esta actividad para que podamos definir dentro del reglamento las características más genéricas de lo que hoy día ya ofrece el mercado. Uno de los propósitos de la iniciativa es la prevención de venta de vehículos o repuestos robados. En sí mismo no es suficiente, pero esto está metido dentro de un sistema en el cual pretende atacar a lo menos el 30% de robos de vehículos para obtener repuestos. Si tiene la posibilidad de grabar su patente, no lo dude. Ahora bien, el llamado de las autoridades es a realizarlo con calma y dentro de los plazos que estipule el reglamento, ya que las multas por no hacerlo van desde los 64.000 y los 97.000 pesos.